El gobierno de Siempre Santander a través de la Secretaría de Hacienda del Departamento está haciendo una invitación muy especial a todos los propietarios de vehículos que están matriculados en el Departamento de Santander para que las fechas límites de pago de acuerdo a su placa puedan acercarse en horario extendido en las casas del Libro, de San Gil, Arranca Bermeja y Bucaramanga a hacer el pago de su impuesto. Las últimas fechas límites que tenemos descuento de las placas, entonces la placa 7 y 8, la fecha límite que causará de horario extendido es el 19 de marzo, la placa 5 y 6 el 26 de marzo, la placa 3 y 4 el 9 de abril y la placa 1 y 2 el 16 de abril. Estas fechas estaremos atendiendo en jornada continua, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde.